Música Hola John Jairo, buenas noches ¿Cómo estás? Muy feliz Contentos, empezando una nueva etapa Yo estoy feliz de estar con usted otra vez Clara Y gracias por la oportunidad No, yo también estoy muy contenta John Jairo Después de muchos años Nos vamos a reunir otra vez A hacer lo que más nos gusta Que es hablar de música Musiquear Si tú sientes que el aire te besa Este aire es mi aliento El murmullo que dejan las olas Es mi tormento Que se escapa Muy buenas noches queridos televidentes De nuevo con ustedes y con otros ojos Y esta invitada nos va a hablar de un tema supremamente fantástico Que tiene que ver con la televisión alternativa, experimental Una televisión que ayuda a ver también Este espacio y este medio con otros ojos Estamos hablando de María Sago Bueno, muy feliz de estar aquí Y orgullosa de que me inviten al programa Muy buenos días Bienvenidos a Telemedellín Aime María, buenos días Buenos días John Estamos llegando al final de Telemedellín Aime Apenas estamos empezando Mañana es día de fiesta Y el miércoles estamos al mediodía Ah, ya lo entendí Hoy es el último día de Telemedellín Aime Exactamente Madrugando Exactamente Hoy es el último día que madrugamos Qué feliz Wilber, pues gracias Le van a poner a andar ahí el animalito Claro, sí Ya vamos a ponerle a andar Bueno, Mauricio, hágale Usted sabe que yo tengo un amigo en Bogotá Que se casó en una carretica Cuida, se nos cayó Nos caímos Nos caímos de la zorra Pero bueno Eso fue en directo Caída de la zorra Para el 28 de diciembre Menos mal que tenemos suficiente habilidad Es todo el ejercicio que hacemos De 6 de la mañana a 9 de la mañana Al que hacíamos referencia ayer Bueno, Wilber, pero usted ¿Qué estaba haciendo allá trepado? Cuéntale a los televidentes ¿Por qué le dio por montarse allá?